A nada más y nada menos... Espérense, espérense. Tampoco tanto fanático de Joana aquí, ya. No sé, Joana Solano. Señoras y señores, Miss Costa Rica 2011, una de las seis mujeres más bellas del planeta. Porque quedó de seis, ¿lo entiendes? Y actualmente... Qué malos que son el tema, mamá. ¿Y actualmente qué? Vamos a cambiar de presentador. Sale, Peláez. Y entra. ¿Quién? Ahora en la pista de Dance with Sax. Mamá, quiero mandarle un aplauso para Randall Vargas. ¿Por qué? Mamá, porque es que estos compañeros, estas ratas de tema, mamá. En vez de dejar que él vea el video y vea que es una imitación tuanis, yo llego y Randall de una vez se voltea como... Con esa mirada me agarraste, monito, ¿no? Pero no, Randall. Es con todo el cariño y amor. Lo que pasa es que... hablas muy bonito el inglés. Y yo no. Entonces, por eso lo hago. Hoy, no en la pista de Dance with the Stars. Si no, es si Peláez en la lengua. Hoy no está Cadín. Pero está. Nada más y nada menos que... Joana Solano. Un aplauso para ella. She is the champion, my friend. She won the contest to Peláez. Toro, hay otro toro. Oye usted, toca la armónica. She is the champion. She is the champion. No time for losers. Because Peláez is a loser. May. Mira. May. Hubiera entrado un concurso de armónicas. Sí. No, May. Llega de una vez tirando a la jugular, May. May, quiero decir que... Así de fin fatal, nunca llegó a dancing. Ajá. Un pantalón, nunca. Nunca. Un aplauso para Joana, por favor. Gracias. Joana Solano, la ganadora de Dancing with the Stars, quinta temporada. Que ya lo sabíamos desde junio, pero... Hicimos la trama ahí, de ahí cuatro meses. Bien, bien, bien. Aquí hay agüita que no está envenenada. Gracias, gracias. Y nada, ¿qué vamos a hacer? Qué mujer más bella, ¿verdad? Un aplauso para la belleza de Joana. Qué bello. Gracias, gracias, Peláez. Lo decís para calmarme, ¿verdad? Me ves temblando. No, no. Ya me metieron miedo ahí atrás, Sandra. No, llegando ya a los 43 y verse tan guapo, este... 40. 39. 28 añitos. 28, ¿no? Nací a un 8 de octubre, ¿verdad? 9 de octubre. No, es que no sabes. ¿Qué? No sabes qué mamé, en la fecha. 9 de octubre de 1990. Correcto. Ix, madre, yo se sorbida. No sé más que yo, madre. Dejémoslo así. ¿Cuántos años tenés vos? Yo nací en 9, no, también. En diciembre, eso sí, yo tengo 28 años. Hay gente, hay gente, o sea, Dios se ensaña con algunos. Sí, duro, ¿ah? Dios dice, Dios va diciendo que paguen de una vez los pecados de la familia y ahí van. Bueno, yo, bienvenida a Sin Peláez en la Lengua. Gracias, por fin. No tienes que tener miedo. Sí, la verdad es que quería que sufrieras. Es que todo lo ganas, madre. Qué pereza, madre. Yo cuando entré a ANSI, madre, yo estaba feliz porque me empiezan a mostrar participantes. Entonces me dicen, Amanda, vámonos. Qué bárbaro. Él me la ha hecho vivo. Sí, voy de frente. Ahora lo dice, se ponía nervioso en las eliminaciones. Amanda, vámonos, me dice, Jack Senior. Y yo, vámonos. No sabía que bailaba, pero no sabía en ese momento de Jack Senior. Yocasta. Ve a ver, si dice algo que aquí está. No, 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 yo callo. Me dice, madre, Oscar López, vámonos. De primero, vámonos. Madre, yo yo, pero confiaba esa temporada, mamá, lo confiaba. Sacando pecho. Irónicamente iba a ojos cerrados en esa temporada. A ojos cerrados. Madre, y se guardaron unos de los derechos. Y me dicen, pero, ¿y usted? Y unos más. Para que entraran. Unos más, madre. Cuando me sacan, todavía me ponen Kayla. Y yo, vámonos. Voy de frente contra la Kardashian, pobre. No me importa a mí. Te amo. Ya sabe que la amo, pero es la Kardashian, pobre. No me importa. Y yo dije, vámonos. Y yo dije, Vivi, Vivi. No, yo tenía mucho miedo de Vivi. Sí. Cuando sale Joana Solano, casi no firmo el... Ya había firmado. Joana, ¿cómo te has sentido? ¿Todo bien? ¿Ya feliz? Bien, bien. Un poco más relajada, más tranquila. Extrañando los ensayos, la verdad, un poquito. Solo los ensayos. Pero vos que ensayabas, sí extrañabas. No, usted le ponía, no crean, le ponía. Pobrecito. Yo le ponía. Vamos a hacer como la parte light para poder ya dedicarnos a ello, pero... Mejor lo trato bien, que queda mucha entrevista. La segunda de cuatro hermanos, hay uno que es el hermano mayor. Ajá, ahí anda, ahí está. Ahí anda el hermano mayor. Nos parecemos, ¿verdad? Luego está Joana. Luego está, ¿no vino la tercera? No, está en la U. Está en la U. Bueno, ella sí quiere ser algo en la vida. Exacto. Lo digo, lo digo, no, lo digo por los chilaxes y por mi... No te preocupes, pero abandonaste psicología. Es correcto. No, no, no lo abandoné, me tuve que ir. ¿Lo vas a recobar? Sí, 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 de hecho me quedaba un cuatro y creo, cuando ya me tuve que ir a México, fue de o se viene ya o de aquí está el trabajo, pero está allá. Si el rector está viendo este programa, va a decir, ahora te llega un mensaje por WhatsApp. Joana, adivine qué, se ganó el título. ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno. Era que analizamos con sus notas lo que hizo y teníamos una rifa de unos títulos y... Sacamos varias veces el nombre y salía Joana Solano. Bueno, ¿querés ser psicóloga algún día? Sí, claro que sí. Está, está tu anís. No sé si lo ejerza, pero sí me intriga mucho ese tema. Dame un segundo, porque es que mis muchachos, yo ya los conozco, entonces a veces me lanzan miradas penetrantes y mueven las manos, es que quieren tocar una canción, toquen la canción. La canción de una universidad, pero es la única que no la sabíamos, pues ya no pauta, nos acordábamos del puro final, entonces ya no... ¡Casti la tiran! Ni siquiera sabemos si es la misma universidad. Sí, 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 entonces me dio miedo que después no le dieran el título. Pero a ver, cantemos una canción a Joana, ¿para qué? De las que tenían preparadas, huevones. Joana, qué buena eres, Joana, qué buena eres, Joana. Joana, qué buena eres, Joana, qué buena eres, Joana. Es más de esto, más de esto. No, pero es que ella baila siempre como... Ustedes dos todo es rápido, ¿verdad? Es la edad, papi, se está muy bien. Joana, qué mala eres, Joana. Ahora usted es el músico. Joana, qué mala eres, Joana. Ve, 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 ve. Qué mala eres, Joana. Ustedes notaron que él fue a empezar y no pudo. Joana, ah, no, 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 no. ¿Te la jugó, te la jugó? Tan, 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 tan. Ok, ellos se tienen preparadas varias canciones. Ajá. Van a ir encrechendo. Entonces, Miss Costa Rica 2011. ¿Te acordás? ¿Tenés buen recuerdo de Miss Costa Rica? Eh, dirías que más o menos. ¿Por qué? Es que ahora soy como otra Joana totalmente diferente. ¿Sí? A la que entró alguna vez en esos concursos. Sí, sí, sí. Una etapa que disfruté mucho, obviamente, fue lo que me sacó a la luz, lo que hizo que la gente me conocía. En el 2009 ya había sido reina. En 2009 fue mi primer concurso. Bueno, 2007 realmente. Empecé en uno nacional, en el Señorita San José, el que era tica linda. Aquí nos enteramos un día con otra ex-mix, en la que bailaste un baile horrible en dancing. Una porquería de baile horrible, Edi Hondo. Fatal, además. Este, que tiene una agencia aquí a la parte. Este. Exacto. Nos enteramos que ella no había participado por ser la reina latinoamericana del banano. ¿Vos fuiste la reina...? No. De algo, así. ¿De la piña? ¿La latinoamericana del banano? Del café. A veces sí fui. Del café. Está mejorcito, sí. ¿Te gustaría ser la reina latinoamericana de la papaya? No, te llaman. Me hubieras preguntado hace ocho años, tal vez. Ok. No, no, no. Bueno, ¿fuiste en el 2009? ¿Cuál fue el título de mis? Eh, tica linda. Bueno, era Señorita San José, pero que de segunda me ganó Natalia Álvarez de Ñez, entonces, desde ahí nos conocemos. ¿Nathalia Álvarez? Sí. Bueno, que sí la está pegando en México. Ok. Este... Porque vos ya la pegaste primero. Bueno, se han nacido... Gracias, gracias, gracias. Qué público más feo. Qué público más feo. Pero ojalá que Nati te lleve otra... Bueno, en fin. Nati te ganó. Sí. Por eso vos mirabas rayado a Shirley en las galas. No, para nada. Qué bárbaro. Sí, ya hace tiempo de eso. 19 años. Yo era hasta menor de edad. No, me acuerdo que tuve que pedirle a mi mamá que me firmara un permiso y todo para poder participar. Una chiquilla que no sabía ni ponerse tacones, ni maquillarse, ni peinarse, ni nada. Este, 2011, Miss Costa Rica, y luego empiezan a pasar todos los concursos y hasta que un día apareces en la revista Mundialista. Sí. Así fue, ¿verdad? No, hombre, eso era muy fácil. No, te fuiste para México, madre. Sí, eso fue... Tres años y medio, más o menos. Y qué bonito, México. Estaba trabajando aquí para un banco, porque en algún momento ya no había como mucho trabajo, esa cosa de la inestabilidad no me gustaba, entonces entré en un trabajo formal, de oficina, todos los días. ¿Estás en un banco así en el...? Sí, sí. Bueno, no, no, atendiendo gente, era como en... Ya me imaginas. ...mercadeo, relaciones públicas. Pase, pase, esa caja. El montón de lagartos esperando la caja. ¿No estabas en Ventanilla? No. ¿Qué área trabajabas? Era como relaciones públicas, como negociación de convenios para los clientes, conseguirles beneficios. No hacías nada en el banco. Qué vacilón, es un trabajo. Sí, sí, sí. Reuniones en el almuerzo, almorzar gratis. Tenemos un almuerzo corporativo y viene Joana, ok, vamos. Ok, estuviste en el banco. Correcto. ¿Y del banco? Salió la oportunidad del programa, era un programa de fitness, de fitness me llamaron que el casting estaba abierto, yo en esa época ya me estaba metiendo mucho con el deporte, entonces se enteraron... Sí, porque hay que decirlo más, esta mujer hace deporte. Yo llegaba muerto a un ensayo de dancing, casi muerto, y ella venía de darle no sé cuántas vueltas a la sabana, como si nada, iba y le daba vueltas a la sabana, y llegaba de eso además a ensayar, con razón se pegó el concursito. Los que no hicimos el esfuerzo, no hicimos la tarea. No, no, no. Ya te estabas metiendo mucho en el tema fitness. Sí, ya estaba metida y se enteraron de allá y pensaron que el programa me iba como bien, entonces volé un viernes en la noche así saliendo de la oficina, agarré las cosas, hice el casting el sábado, regresé domingo, todavía estando acá en el banco tenía que estar enviando algunos castings más de video, hasta que me dijeron, ya estás contratada, venite cuando quieras. Y tres años y medio. Tres años y medio. ¿Y tú, Anis, te gustó? Demasiado chido, vieron que México me recibió con los brazos abiertos, fue duro al inicio porque uno no se va con todas las comodidades como la gente pensaría, ¿verdad? Me tocó estar en un hotel. Me tocó vivir en un apartamento donde no había elevador. No. Y no saben, o sea, el cereal no había yogur. No, era duro. No, no, si les contara, di... Bueno, obviamente no, no, no. Tampoco es que la pasé mal, no voy a decirlo, no voy a decirlo así, pero di tres semanas como pagando el día a día porque no encontraba como dónde vivir, digamos, no fue que me diera un apartamento y todo pago y tampoco, ¿verdad? Obviamente sin carro, o sea, por dicha ya el servicio público es demasiado chido, demasiado eficiente. Lentito, pero chido. Me acuerdo metiendo la mini refri que pude comprar en ese momento en el taxi, hacían patadas para que me lo llevaran cuando ya alquilé un apartamento. ¿La compraste, verdad, no? Sí, sí, sí. Pero digamos fue como arrancar de cero, como si me hubiera tocado arrancar de cero aquí, irme a la casa de mis papás a vivir sola acá, solo que en otro país sin conocer a nadie. Yo creo que tus papás igual ya hace rato estaban como que ya chiquita mucho tiempo aquí y ya también, bueno. ¿Ves? Pero chida, una experiencia chida, me hizo crecer mucho, me hizo ser independiente. Has crecido mucho profesionalmente porque ya has hecho de todo, aparte de ganar un trofeo, este... Nunca lo voy a olvidar. Nunca, nunca. Y podemos seguir hablando, pero la gente, te molesta que la gente sepa tanto, tanto de Johanna Solano y que en todo lado tengas que parar a la foto, al saludo, al todo. No, 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 para nada. Y es el precio, lo disfruto. Quiere decir que quizás se han hecho las cosas bien, entonces mientras esté con toda la pata y con toda la energía, siempre los voy a recibir. Yo tengo que decir que un día salí en esa ayuda de Anzi, está muy cansado, y fuimos a la pelea de Yocasta, en la que le partió la madre a una venezolana. Y cuando llegamos, todo el mundo, ¡ay, los de Anzi! Y entonces me vieron a mí, y entonces me vino la gente, yo feliz, ¡ay! Y yo decía, ¡ay! ¿Me conoces? Sí, sí, sí. ¿Quieren fotos conmigo? Un minuto después entra Johanna. La cara que hace, me odio. Se llevó todos los chupachus, ¡ay! Pero hizo así el hormiguero. Y yo les decía, yo bailo a la par de ella. Y nadie, me dejaron a Anzi con un moco tirado allá, ¡ay! Porque llegó Johanna Solano. Este, yo un día hice aquí un monólogo, y nos preguntamos, después nos quedamos debatiendo en un café, los Chilax y yo. Este, madre, que es la vara entuchosa, que todos son bonitos, madre. O sea, ¿por qué tenemos familias donde pasan cosas como estas, y vos, y tu hermano, y tu hermana, y el chiquitillo? ¿No está tu papá o tu mamá por acá? ¿Qué es? ¿Dedicación? Este, son varias noches haciendo la tarea. De no ser preguntales a ellos. Pero sí son bonitos, ¿verdad? Todos, ahí no hay ningún... Ah, yo los veo, sí, estoy enamorada de mi familia. Hay uno gachito. Al gacho lo le diría como... ¿Cuál gacho? Tenemos imágenes... Ah, bueno, ahí está la imagen del... El guapo mayor. Yo conocí un día a la tía, a la mamá, al papá, a todos. Ahora le decís tía, ¿verdad? Le habías dicho abuela, pobrecita. Uy, yo lo pegué a eso. Seguro ya le dijeron. Bueno, lo que quise decir ese día es, tía, cuando usted sea abuela, se va a ver preciosa. Bueno, ok, te acabaste de ganar el trofeo, pero ese trofeo no viene lleno de plata. ¿Qué vas a hacer en el 2019? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué planes hay? Uy, la verdad me pienso quedar en Costa Rica un largo tiempo más. Ya estás cansada de conocer el mundo, ya me parece. Es que no sabía si me iba a hallar porque estuve afuera un buen tiempo y la verdad que México me encantaba. Me dio muchas oportunidades, estuve en diferentes programas y no sabía. O sea, vine para la revista, vine para Dancing y ya. Pensé que el trabajo se iba a acabar. Me está yendo, gracias a Dios, muy bien. Estoy muy feliz porque estoy con mi familia. Que hace tiempo no pasaba tanto tiempo con mis hermanos, con mi familia, con mi perrito y lo estoy disfrutando al máximo, así que no estoy pensando en nada más. Y ya no están danzadas. Lagarto, mamar. Hay mucho... ¿Qué más tenés ahí en la fichita? Mucho galán. Mucho, mucho... ¿Que si tengo mucho galán? Sí, o sea, te sale mucho lagarto. Tía, así como en la calle, ¿no? Pero... Vea lo que es saber poner las piezas claves. David solo vino hoy para decir lagarto. En el momento, indica un aplauso para David, por favor. No, pero yo sí quería preguntarlo porque yo veía en Dancing. Vos ahorita, ya se dijo de boca en boca, lo dijimos en vivo, estás conociendo a alguien. Correcto. Ahí, 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 ahí... Los sonidos. Sí, no, no, no. Ahí hay un Mr. Universo cerquita. Este, pero antes de eso, mucho lagarto. Te salía mucho lagarto. Este año, de soltería. Eh, sí, por mensajillos siempre, siempre sale algún... Vamos, vamos. Sí, sí. En persona, sí, como que lleguen y invitarme a salir, no, la verdad que no lo hacen. Y mucho... Y los prospectos que habían, ¿no? Días que estuve tan ocupada, como que no me fijo en eso. Me encanta estar sola, disfruto mi soltería muchísimo. Me gusta salir con mis amigos, con mis hermanos, entonces no es como algo que me obsesione. No prestaba atención, creo. Está bien. Y, Joana, ¿qué fue lo mejor de compartir con Gustavo Peláez en Danzy? Pregunta de Twitter. Sí, tengo sección de preguntas. Ah, bueno, bueno. No, pero ¿te gustó el grupo de compañeros de Danzy? Demasiado, demasiado chico. Yo ya estoy hablando mal de dos, hace unos días. No, no, tenía susto porque siempre le dicen a uno, no, y todos son tus amigos ahora. Pero ibas a ver, las últimas semanas se dejan de hablar. Y pensé como que la cosa se iba a poner rara. Yo nunca fui tu amigo. O sea, yo, y lo digo abiertamente, todas las galas, yo rezaba para que Dios, en su infinita misericordia, si acordaran de los demás que bailábamos y te cayeras ahí en media vista. ¿Cómo va a decir eso? Jamás. Qué malo. Sí, cómo va a anunciarle el mal. No había otra forma. ¿Tenemos qué? Ojo. Tenemos algo importante. Hoy estaba revisando mi celular y dije yo, me voy a postear algo en Instagram. Ese es el momento donde van a decir que yo quedo en tercer lugar. Vea usted lo que hace, Joan. ¡Oye! El abrazo de fuda. La mano traidora. Me abraza con ese sentimiento de idiota, te vas en este momento. Pobrecito, mi chiquito, pensó que se ganaba este chupachú. Y vos que ni me volteaste a ver, yo creo que... Y es más, vos pensabas que me iban a echar a mí. Vos misma con el brazo me jalás y me decís, lárgate de acá. Ese es el mismo instante en el que yo me doy mi ducha de realidad. Qué feo momento. Uno no sabe si abrazarlos y sonreír porque paseo, llorar. Es como un der, 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 der. Yo los quería patear a todos. No, la verdad yo quedé muy contento, man. Yo quedé uno de tercero cuando tenía que quedar de... Y Yesenia ahí, ya, jale, jale. Sí, artista de relación. Vamos saludando a todo el mundo en tu momento. Yesenia, yo le decía, yo le decía, Yes, qué felicidad. Me decía, larguémonos ya, aquí no hay nada que hacer. Bueno, este... Yo pensé que te lo llevabas vos aquí, te lo digo en serio. ¿En serio? De que se lo robaba, de que le agarré a tu barrio. Yo también lo pensé. Está brillante, hoy está brillante. Por eso están aquí, porque es amor puro lo que dice. Vean, nos vamos a ir a un corte comercial. Hoy me están diciendo acá, me está diciendo Dios, porque Dios me habla acá. Primero me dice que no, que nunca le iba a tirar al piso. Y segundo, me está diciendo Peláez, tenemos demasiada interacción en redes sociales y podemos alargarnos el programa. Y como tenemos otra invitada también, entonces vamos a quedar un rato más. Viene sección de preguntas, viene canción. Vamos a estar hablando mucha paja aquí. Tenemos el teatro lleno. Esta gente no tiene ni gorra que hacer. Están haciendo fila aquí desde las cuatro de la tarde. Entonces, vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero a la vuelta. Tenemos preguntas para Giovanna y tenemos invitada sorpresa. ¡Ey, sin peladas! ¡Ya venimos, ya venimos, ya venimos! ¡Sin peladas! 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 Sin vela es en la lengua Sin vela es en la lengua Antes de seguir, les recuerdo que todo el mobiliario que tenemos Que además ya ahorita en enero estrenamos Es de Mobilight Están ubicados un kilómetro y medio al oeste de la Embajada Americana Frente al Liceo de Pabas El teléfono 22966839 Muebles e iluminación con Mobilight Para que vayan Ahora que usted se va a quedar en el país Señorita Solano Gracias De fijo le van a decir Ay, Johanna Justo estábamos rifando este fin Se ganó la sala Se ganó la sala que rifó Esa guerra de la última semana Es que otro arco Yo sudaba Fue muy chistoso Porque llega Keila Y se manda con todo esto Chisme Chisme danse Chisme Ma, llega Cortan y dicen Bueno, esta semana Votos como sea Pidan votos Ma, entonces yo estoy sentado con Jess Y le digo No, Jess, ¿qué regalamos? Y lo que estamos viendo que regalamos Nos llega una publicación en Instagram De Keila Y dice Regalo juego de sala Sí, sí, sí Entre los que voten Y le digo yo Ma, eh Un juego de sala Actualizo Johanna Solano La gente de iShop Costa Rica Me regaló el último iPad Valorando no sé cuántos dólares La inventa Qué mentira Gustavo Peláez Bueno, vamos a rifar un Messenger Z ¿Qué? Pau, ya ando fino, papá Ando fino, oye ¿No? ¿Así le pasó? O sea, no está muy lejos Literal, literal No voy a decir la marca Del lugar Donde venden esos Messenger genéricos Ok Pero es un lugar Este Usted no sé si sabe la de Pero sigo siendo el rey Ahí venden Ahí venden Sin dinero Yo me compro Lo que quiero Pero si Tendrás que llorar Y llorar Y llorar Te hace los ojos Para que sigas cantando Me parece No sé qué decir No, era que no era música Donde decía el rey No importa Ya Es un supermercado muy variado Donde usted se puede encontrar Donde usted se puede encontrar Digamos Ya entendí Lo he entendido Lo he entendido Lo he entendido Lo he entendido De encima Es que sí Bueno, ¿qué estaba rifando entonces? ¿Qué? ¿Rifando? Nada Yo La una, una sala La otra, un iPad De última generación Y digo yo Bueno, me metí a ver a Jake Senior Jake Senior estaba rifando Creo que una serenata Y yo dije Bueno, hey Yo no puedo Dar una serenata Yo que rifo Entonces yo dije ¿Qué hago yo? Para cagarme en toda esta gente Entonces Me empezaron a llegar regalos Y pongo yo en Instagram Gente A partir de este momento Regalo un Nintendo Entradas al grito latino Pijamas made in Colombia Todo Regalo de todo Pero digo yo El único requisito es Que no vote Usted no tiene que votar Usted puede participar solo Poniendo un comentario Diciendo Yo apoyo a Joana Y con eso queda participando Más Yo lo pongo Y se vuelve loca la gente Y empieza a escribir Y a participar Y me manda un mensaje Keila Sos un iguepu Llegué a un ensayo Y Joana nada más me hizo Y pasó recto Y le digo yo a Yesenia La estrategia está funcionando Más Bueno, la sala esa Que no regaló Keila Aquí de móvil Y te sacamos algo Tenemos una sección Gente, quiero que le den Un aplauso por favor A nuestro nuevo patrocinador La gente de Claro Un aplauso para Claro Claro que sí Vea lo que es traer A Johanna Solano Nos ganamos un patrocinador No lo teníamos Claro te trae las preguntas De simple aves en la lengua Ahora todas las preguntas Pasan vía planes prepago De Claro Con tu saldo Con tu saldo Rinde más Incluye más internet Minutos, mensajes Whatsapp ilimitado Adquieran ya el suyo Por mil colones Al asterisco 555 numeral Y ayuden también A las aldeas infantiles SOS Puedes ganar celulares Huawei Y Samsung Claro que sí Y con mi celular Que es Huawei Que no me lo gané Pero me puedo ganar Uno con Claro Tenemos preguntas Ay santo Eso es lo que me tiene Nerviosa No usted sí aguanta Lo que nada Las preguntas que hayan Ok ok Primera pregunta Arroba Joabarca07 Pregunta profunda Johanna Nos casamos Ya me responderé Eso en serio Joabarca Mejor lo dejamos ahí ¿Verdad? Pero leí tu pregunta No Ok Dice Arroba Dicalv Te hace falta La rutina De entrenar para dancing ¿Qué es lo que más extrañas Del programa? Los ensayos La verdad que todo lo demás Toda la grabación Y las fotos Y todo era más cansado Pero los ensayos O sea aprender a bailar Todas las semanas Algo nuevo Será chiva Sí Para ella Para mí era un dolor Era un martirio Usted no sabe El esfuerzo que yo hacía Dice Daniel Lara Joana De verdad de verdad ¿Alguna vez sintió Que el peladito Que no baila nada ¿Le podía ganar Dancing with the Stars? Claro O sea hasta el último segundo Hasta que le puse La mano traidora Va jalándole ¿Te pasó por la cabeza? No te lo juro Yo estaba segura O sea te lo puede decir Mi familia Yo esto se lo llevo A pelas Qué madre ¿Por qué le puse tanto Todas las semanas? Yo tengo que decirles Que ese día en la final Yo por dentro Yo recibiría el trofeo Y la miraría como Entonces yo decía Mejor que quede en mano De una y de dos Pero bueno Sí lo pensé Bueno qué dicha Que ya no pasó Qué duele más Darse con el pedal En la espinilla O que Gustavo Peláez Haya tenido Las mismas posibilidades De ganar que usted En Dancing with the Stars Qué duele más La segunda La segunda Ok Tengo pesadillas Con la segunda Todavía el dolor Pasa Dice Irene Irene Fonseca Esto es como un reto ¿Se atrevería a jugar Un partido de bola y playa Mixto Contra Viviana Calderón Y alguien más Si tiene experiencia Entonces de reto ¿Verdad? Yo le entro a todo Y se puede aprender Acuérdese que la mente Siniestra Y te demás Es una máquina Constante de memes Y de minicápsulas Exactamente Calvado Juanca Pero ese va Yo le entro a todo ¿Cómo dije eso? Todos los lagartos Dice por acá Este Arroba Satoan 12 ¿Qué la hizo enamorarse Del triatlón Giovanna Solano? Fue un proceso Obviamente al principio Fue como Voy a hacer un triatlón Y ya Como para hacer el cheque Ah sí Me levanté Y va a hacer triatlón Voy a hacer un triatlón Mi hermano Realmente Mi hermano fue el que empezó Y como que me inspiró Y ya que termina uno Su primer carrera Uno queda con hambre de más O sea El reto de De querer morirse Igual Llegar a la meta Creo que es algo Que la gente Tiene que experimentar Por más que yo les cuente Nunca lo van a sentir Tienen que hacerlo Aunque sea con una carrerilla De 5 kilómetros De solo correr De verdad Tienen que hacerlo Qué duro Madre Qué duro Cuando se llegan Las duchas de realidad ¿Cómo me vas a decir Carrerilla 5 kilómetros? ¿Y si retamos a Pelaza Que corren una carrera así? Sí, claro Esa es una buena idea Buena idea Que la termine Está difícil Me encanta Porque el público se divide Una gente hace como No Hay gente ilusionada Lo vamos a lograr De 5 kilómetros Se la echa, en serio Bueno Tengo que decir Tengo que decir Y tengo que darle Un agradecimiento público A la persona Que tiene mis pensamientos Día y noche El amor de vida Mi esposa Que Me aguantó Todo el proceso De dancing Y que hace una semana Me dijo Ey, porfa Que no venga El efecto rebote Porque usted bajó 5 kilos Y ayer Me fui Porque ella sí es fiel A sus clases de zumba Y ayer Volví a hacer Una hora completa De zumba Y me jenga Y estoy vivo Y no me pasó nada ¡Eva! ¡Eva! No me duele nada Es lo que sigue Es lo que sigue Déjame que siga Pero nos podemos ir A correr los 5 kilómetros Puede que llegue A los 2 y medio Nada más Pero puede ser Nos vamos rápido Porque tenemos invitada Pero me están diciendo Que le dé y cree Eh, Johanna ¿Por qué usted es perfecta? No, no, tengo un montón de cosas Voy a hacer una pregunta Que puede ser un poco estúpida Pero, pero ¿Vos cagas? O sea, es que Es que como que Como que uno ve Uno ve Uno La dimensión de Johanna Y entonces uno se pregunta Madre ¿Este ser humano No debe cagar? No, pero sí, ¿verdad? Pues sí Sí Ya estamos tranquilos Estamos tranquilos Última pregunta Última pregunta ¿Y por qué esta pregunta? Andrés M.A. Andrés, ¿por qué hace usted esta pregunta? Si pudiera castigar a Gustavo Peláez ¿Cómo lo haría y por qué? ¿Por qué me van a castigar a mí? Con el entrenamiento De la carrera De cinco kilómetros Ja, ja, ja Má, aquí hay una pregunta rara Pero, má, hay muchas Ah, no, esta pregunta No era para vos Con razón Es que se me perdió el chat Ya, esta es la última Última Johanna, ¿se ha realizado Alguna operación O nació perfecta? Esto lo pregunta Ricardo Fallas ¿Usted ha superado algo? Las bubis ¿En serio? Sí Nada Sí, cagame Aplauso para Giovanna Solano Por favor